¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. ¿Qué os traigo para hoy? Un vídeo de productos terminados. Así que si tenéis interés en saber si repito con ellos o no, quedaros y seguid viendo este vídeo. ¡Muy buenas! Y a aquellos que estáis desde el comienzo, desde que abrí e inicié esta andadura, muchísimas gracias por hacer de esta comunidad una comunidad increíble. Me encanta hablar con vosotros, me encanta que me escribáis, que le deis me gusta, en fin, me encanta siempre estar con vosotros y seguir haciendo vídeos. Así que muchísimas gracias por hacer que esto sea posible. Y ya sí que sí, comenzamos y voy a empezar a sacar cositas de la caja, que como veis la tengo aquí y la caja es de Oriflén, pero como veis la tengo llenita de cosas. Así que vamos al lío y voy a coger aleatoriamente y os voy contando, ¿vale? Salen por aquí unos discos de algodón, concretamente de Ifa Unia, estos me gustan mucho porque son suavitos, tienen dos texturas, una más rugosita, digamos, por un lateral y una suavita y, vamos, normal, ¿vale? Por el otro y la verdad es que me gustan, salen muy bien de precio y yo sigo repitiendo con ellos, sobre todo para el quitar esmalte y todas estas cositas, me vienen genial. Aunque ahora, como veis, tengo las uñas de gel, así que solo me servirían para los de los pies. Pasamos a estos parchecitos de aquí, que me vinieron en un calendario de adviento, en el de Sephora, concretamente de esta Navidad. Son de carbón, solo venía uno, ¿vale? Para la nariz, la verdad es que lo arrancó absolutamente todo, ya sabéis que siempre queda alguno, pero me gustó mucho. No sé exactamente cuánto costarán, pero sinceramente, pues si lo veo y no sé, quizás sí que repita, la verdad. Tenemos por aquí un desodorante que, como sabéis, Jami repite con él asiduamente, es el Active Control de Sanex y es de Rolón, le protege bien, le funciona estupendamente, repite varias veces al mes con él, así que lo seguiremos reponiendo. Por aquí sale un paquetito de un jabón de glicerina de Mercadona de Lip Plus y me gusta mucho el que hay así 100% natural, que es transparente, para las brochas, para lavar las brochas. Se le quita absolutamente todo, es cierto que quizás las que utilizamos para productos fluidos, como base de maquillaje o corrector, tarda un poquito más en salir la mugre, como digo yo, pero sinceramente funciona súper bien y posiblemente sí que repita con él, aunque ya sabéis que voy variando. Como es el caso de este de edad, que también me gusta mucho, lo utilizo tanto para las manos, tal vez también para el rostro, hay veces que si me pilla demasiado apurada y no tengo la limpiadora a mano, lo suelo coger, la verdad, ¿para qué lo vamos a negar? Pero sobre todo lo utilizo eso, para las manos y para las brochitas, y repito varias veces con él. Sale por aquí este producto que llevaba muchísimo tiempo sin utilizarlo, de hecho ya lo empecé a utilizar porque lo llevaba teniendo bastante tiempo en el cajón y digo, ya lo voy a sacar porque ya está bien. Es el body milk así, tipo acondicionador bajo la ducha, que bueno, pues nos duchamos, ¿no? Y luego antes de salir y secarnos con toalla, nos lo aplicamos, lo dejamos actuar un minutito y lo enjuagamos con agua. Es práctico, pero a mí sinceramente, bueno, pues se me queda corta la hidratación, así que en principio no lo volveré a recoger y en caso de volver a cogerlo, cogería el de Mercadona, que el formato es más grande y creo, bajo mi punto de vista, que es muy similar a este. Sale por aquí una fragancia de Victoria y Luquino de aroma a rosa, me encantan este tipo de aguas así fresquitas para cualquier cosa, o bien para diario o bien para después de la ducha, incluso hasta para echar así un poquito en el ambiente. Sé que no son precisamente baratas, la verdad, no sé exactamente, creo que salen a 10 euros aproximadamente, pero el formato es gigante y dura muchísimo. Además, cunde una barbaridad, así que tengo por lo menos 4 o 5 por gastar de este mismo formato y otras tantas en formato pequeño, así que fijaros. Esta es la número 2, rosa fresca, os dejaré el enlace abajo como siempre, por si queréis ver las notas que tiene, el aroma que posiblemente puede tener, etc. Así que sí que me gusta. Concretamente este aroma, pues, bueno, el aroma rosa no es mi aroma favorito, pero sí que me ha resultado fresco, agradable y no olía concretamente a rosa como tal. Así que por esa parte, bien. Sale por aquí un gel para rostro, cara, en fin, es un poco multiuso, ya sabéis, make, cara, cuerpo y cabello, ¿vale? Está un poquito guarrete lo que es el envase, porque ya sabéis, de estar aquí, el polvo, etc., mientras lo gastamos, pues, está fatal. Pero bueno, que le ha gustado bastante, dice que es agradable, que le limpia bien, es decir, es un gel normal, pero que funciona muy bien. Y a él, pues, sí que le gusta, ya sabéis que a los hombres, pues, con poca cosa, tienen para absolutamente todo el cuerpo, de arriba a abajo, de pie a cabeza, o de cabeza a pie, como queráis. Sale por aquí un acondicionador que me ha gustado y me ha sorprendido muchísimo, me vino una Yo Soy Venus, ¿vale? Y es de la marca Embellece, es de la línea Siempre Bella, y concretamente de brillo y color. Supuestamente, pues eso, es para pelo teñido, yo no lo tengo teñido, pero me ha ido muy bien, me ha aportado bastante hidratación al pelo, me lo dejaba muy suave, esponjosito, y ya os digo que me ha sorprendido para bien, gratamente. Contiene seda, rubí y pimienta. Así que, nada, lo he, dice, proporciona súper brillo y protege de los cabellos teñidos. La verdad es que sí, que, bueno, cuando lo he estado utilizando, sí que me he notado el cabello un poquito más brillante. Así que, ya os digo que, súper bien. Por aquí sale la famosa pasta de dientes de Mercadona de carbón. Me ha gustado, la verdad es que funcionaba bien, dejaba el aliento fresco, los dientes un pelín blancos. Tampoco te dejan los dientes relucientes, ni blancos así, nuclear. Pero, ha estado bien y mantenía, digamos, el esmalte, pues, algo más limpio, digamos, que de lo que podríamos tenerlo con una pasta de dientes normal. Así que, bueno, pues, ahora mismo no voy a repetir con ella porque tengo otras por gastar. Y quiero probar también la de bicarbonato, que dicen que blanquea un poquito más que esta. Así que, nada, dice que elimina las toxinas y deja aliento fresco. Bueno, puedo estar un poquito de acuerdo con eso. Así que, la verdad es que está bien. Para probar y de vez en cuando cogerla, pues sí que repetiría con ella. Pasamos a este serum facial, ¿vale? De Oriflaine, es de la marca Ace Revive o Revive. Es anti-edad, me ha gustado mucho porque era tipo gel. No es de los típicos acuosos que parecen agua, pero aún así me ha gustado bastante porque tenía esa cierta consistencia. Era fresquito, agradable de utilizar, se absorbía relativamente rápido y le aportaba a la piel ese extra de hidratación. Lo que no he notado quizás sea lo de la anti-edad, ¿vale? Para la ruguita y esas cosas. Porque, bueno, yo, pues la verdad, no tengo demasiada, así que en ese aspecto no os puedo ayudar. Pero, bueno, está muy bien para hidratar y eso y darle un plus a la crema. Así que, genial. Contiene ácido hialurónico, minerales, aminoácidos y vitamina C. La verdad es que sí, deja cierta luminosidad a la piel. Y, pues sí que me ha gustado. En su momento también estuve utilizando la crema compañera y la verdad es que esta línea funciona súper bien. Y la recomiendo muchísimo. Sale por aquí también de tratamiento este tónico. Es una bruma facial hidratante de la línea Urban Freedy War. No, lo he dicho al revés. Urban War Freedy. Vale, contiene polifenoles procedentes del sauce nórdico, creo que era. No me hagáis mucho caso porque eso último no sé. Y ácido hialurónico de bajo peso molecular. La verdad es que sí que dejaba el rostro confortable. Lo hidrataba y lo dejaba cómodo, ¿vale? Preparado para después recibir el tratamiento posterior. O incluso había veces que a lo mejor tenía resentida un poquito la piel, me la notaba un poco seca. Y necesitaba esa extra de hidratación o como que refrescarla. Para todo tipo, para todo ese tipo de situaciones podéis utilizarlo. Y funciona súper bien. El formato para una bruma multiuso, por así decirlo. La verdad es que es un poquito pequeño. Tiene 100ml. Pero a mí personalmente pues me ha gustado. El frasco me lo voy a quedar porque bueno, lo voy a reutilizar. Ya sabéis que bueno, para agua a lo mejor para el pelo o para otro tipo de tónicos que a lo mejor vienen en un formato para algodón y eso. Me gusta más ponerlo aquí porque me es más práctico utilizarlo de esta manera. Y lo voy terminando así más cómodamente. Así que de verdad que este producto si sois de utilizar bruma hidratante y tal. O incluso para sellar el maquillaje, preparar la piel antes de maquillarte y eso. Funciona súper bien. Shampoo. El reparo y protege de Pantene. Para mí, bueno, dice que no tiene silicona. 0% silicona, aceites minerales y colorantes. Me ha funcionado muy bien. No me ha resecado el pelo para nada. Me ha dejado, bueno, el pelo suavito, hidratado. En fin, yo en un shampoo, mientras me limpie, no me reseque el pelo. Y me lo dejé más o menos dócil. O sea, fácil de peinar y eso. Pues no le pido mucho mal, la verdad. Pero este pues es un shampoo básico. Un tipo de supermercado que ya sabéis. Y bueno, pero no está mal. De todos los que hay así, este la verdad es que es genial. Yo digo que dice eso, que no tiene silicona, etc. Así que, bueno, pues para pelo débil o dañado. Así que, bueno, está muy bien, la verdad. Por aquí tenemos una cremita de manos de la línea de otoño que sacó Mercadona. La Elixir Dotón. Y bueno, me ha encantado el aroma sobre todo. Así como a frutos silvestres, frutos rojos. La verdad es que olía estupendamente. Cada noche cuando me la ponía, vamos, me encantaba. Siempre, al final terminaba oliéndome las manos. Y en cuanto a hidratación, se me ha quedado bastante corta, la verdad. Prefiero otras que me hidraten un poquito más. Ya sabéis que yo normalmente solo me echo cremita de manos por la noche. Entonces, tiene que ser una que me repare aparte de hidratarme. Entonces, esta pues no es el caso. Esta es, digamos, para un mantenimiento. Para ir aplicándola durante todo el día. Y yo, pues no, la verdad es que no. Es imposible. Así que, a ver. Pues nada, por probar y eso no ha estado mal. Pero, aparte del aroma, no la recomiendo si tenéis las manos demasiado secas. Base de maquillaje. Ya hacía tiempo que no gastaba maquillaje o al menos bastantes productos. En este caso, la base que he terminado es la Everlasting Sink de Oriflén en el tono vainilla neutral 35779. Está completamente terminada. Perdonad. Está completamente terminada. Aunque veáis por todos sitios que el frasco está entero. Pero nada que ver. ¿Vale? Ya no salía absolutamente nada. Lo que queda es, digamos, de aquí del palito. Y un poquito las paredes. Pero yo ya la doy por finiquitada. Porque por el pan no sale absolutamente nada. Me gusta, aparte de que sea de cristal. Que es lo que no me gusta, el envase. Pero sí que tiene dosificador. Que tiene un sistema de cerrado. ¿Vale? Que si lo cerramos no se escapa la base. Ni se sale si la llevamos en el neceser. Cosa que está genial. En cuanto a la cobertura, la duración y su acabado, etc. Me encanta. Es una base de maquillaje que la verdad tenía una cobertura bastante aceptable. Yo diría que de ligera a media. ¿Vale? La podemos modular a media. Y su acabado era luminoso. Pero no en exceso. ¿Vale? Era un acabado, digamos, natural. Y aparte dejaba, bueno, pues la piel hidratada. No resicada. Y nada que deciros. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Y para sacarle rendimiento. Sí que funciona. Y a mí la verdad es que me ha gustado. Además tiene factor de protección 30. Que eso también es un plus. Siempre hay que aplicarse el factor solar en crema. ¿Vale? Pero el que lo tenga, pues, es un plus. Máscara de pestañas que saco por aquí, perdón. Es la Big Lash Máscara de Oncolour. Llevo con ella ya bastante tiempo. Puedo deciros que perfectamente casi dos años. Casi. Y bueno, pues, ¿qué os digo de ella? Sobre todo alarga las pestañas. Tiene un gubillón de silicona. Que no son los cepillos que a mí personalmente más me gustan. Porque siempre termino metiéndomelo en el ojo. Y me pinchan, ¿vale? Me pinchan mucho en la base de las pestañas cuando lo pongo. Así que no me suelen gustar. Pero tengo que decir que funcionaba muy bien. No daba demasiado, demasiado volumen. Pero en teoría está indicada para dar volumen y longitud. Así que yo lo que más he notado ha sido longitud. Dejaba la pestaña definida, eso sí. Porque la dejaba muy negra, marcada. Y sobre todo muy larga. Pero en cuanto a volumen, me pinchaba un poco, la verdad. Es decir, que flojeaba, ¿vale? Así que yo en principio no voy a volver a repetir con ella. Y nada. Pero que si lo que queréis sobre todo es definición y longitud. Estupendamente. Por aquí sale una muestra de una cremita que me vino en Maquillalia. En un pedido. Es de la marca La Provenzale. Es una crema de juventud anti-edad. Que contiene aceite de oliva bio. Y nos dice, bueno, que alisa, hidrata y reafirma. Me ha dado parado a uso. Así que tampoco puedo deciros mucho de ella. Sí que es cierto que para contener aceite de oliva y tal. Me pensaba que iba a ser más densa. Es decir, más untuosa. Más pesada en la piel. Pero nada que ver. Era... Sí que era un poquito untuosa. Pero se absorbía bastante bien. Es decir, que no pesaba. De hecho, me la... Me la estuve utilizando para antes de maquillarme. Y la verdad, tengo que decir que... Genial. Ni me ha dejado la piel grasa. Ni nada por el estilo. Ni la base de maquillaje ha hecho cositas feas. Ni nada de eso. Así que... Genial. Por aquí sale un delineador de ojos. Creo recordar. Y este es... Sí, perfilador de ojos de larga duración. De la línea que sacó Mercadona. Esta sí que tenía sobre todo cositas en tonos morados y tal. Y con la mariposa y tal. ¿Por qué la voy a tirar? Porque... No... Sacándole punta y tal. Me cargué el lápiz. Como podéis ver. Y ahora se le sale la mina. No puedo sacarle... Terminar de sacarle punta. Así que... Un desastre. Pero me gustaba. Lo único malo es que cuando lo poníamos... Se hacía como pelotilla. Y por eso no le daba tanto uso como debería. Pero... Pues... A ver, en cuanto a tono, color, pigmentación y duración... No estaba mal. Pero... El único pero es ese. Que hacía como pelotilla cuando lo aplicaba. Y nada. Pues por eso lo he tirado. Y por último, creo... Sí, por último. Porque esto ya es el lápiz. Por último, este brillo de labios que me lo mandó Sandra. Sandra, mi niña guapa de Palencia. Un besazo guapísima. Pues ya lo he terminado. Me ha gustado muchísimo. Era, a pesar de ser un brillo de labio o un gloss, era súper ligerito. Hidrataba el labio. Hidrataba el labio, lo acondicionaba, lo preparaba, digamos, para después maquillarlo. Y lo reparaba, que era una pasada. Y ya os digo que me lo he bebido porque me encanta. Es el de Iberrochel, el Lavam Liquid. No sé exactamente. Vale, ahí está. Y aparte olía súper bien. Vale, este era el aplicador. Era súper cómodo también de aplicar. Así que me ha encantado este brillo de labio. La verdad es que súper bien. Y ya estaría. Esto sería todo por este producto terminado. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, nos vemos en un próximo. ¡Chaito!